Buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos C.C. World Y bueno, para que no se hagan muy pesados estas plantas, que son muchos y demás Lo que voy a hacer es que voy a ponerlos a cámara rápida Y luego al final os enseño el resultado y ya está, ¿vale? Quedarán vídeos más cortitos, más fáciles de ver Y bueno, pues lo haremos así, excepto que haya algún árbol así un poco más especial Que quiera que lo veáis entero y tal Si no, como este, que es pasarlo a esta macetita, ¿vale? Este acebo variagado Lo pongo a cámara rápida El motivo de pasarlo a maceta, ¿vale? Es porque, la verdad, lleva tiempo en el colador Sí es verdad que se está desarrollando, pero no tiene esa rapidez Es un árbol muy lento, que tampoco merece la pena tenerlo en colador Así que, pues nada, vamos a ello Y porque esto tiene dos etiquetas Bueno El suyo es este Pues nada, a cámara rápida ¡Gracias! 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 Bueno, ya lo tenemos en la macetita Le falta solo regarlo ya al invernadero Y bueno, le he quitado esta parte gorda de arriba Porque lo que quiero hacer es con esta rama Hacerme una primera rama pequeñita aquí Y con esto continuar el resto del árbol Es un árbol muy lento, ¿vale? Entonces va a ser años y años Y lo iremos haciendo poco a poco Y con mucha paciencia Y trasplantando Y iremos trasplantando de vez en cuando Cada 3-4 años Y la verdad, llevaba en este colador ya 3-4 años Y no había ocupado todas las raíces O sea, aquí se va a dar bien Así que nada Regadita Y al invernadero Así que nada Like Suscribíos Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!